Buenos hijos, sacerdotes, religiosos, religiosas, fieles católicos de nuestra Arquidiócesis. Me dirijo a ustedes para suplicarles de lo más profundo de nuestro corazón, el mantenernos en oración, para pedirle a nuestro buen Dios, para pedirle a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que proteja en este momento a todos nuestros hermanos del sector norte de nuestro país, todo Puerto Cabeza, Huilmi, Laguna de Perla, pero también todo el sector norte de la diócesis de Ginotega, de Estelé y parte de Chinandega. El huracán ha tomado su fuerza, ha ingresado a nuestro país. Las lluvias son fuertes. La forma como ha entrado el huracán, con una fuerza grande, viene destruyendo esos pequeños hogares, que de cierta forma eran un tesoro. Cuánto esfuerzo de nuestros hermanos de la costa atlántica para construir sus casitas, sobre todo, todos los que están a las riberas de los ríos. Por eso, en este momento de tristeza, de dolor, de angustia, de esos hermanos, mi exhortación es que nos mantengamos en oración. La oración es la fortaleza de cada uno de nosotros. Les exhorto a no dejar de rezar el Santo Rosario, para pedirle a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que cuide a esos hermanos nuestros, que cuide a Monseñor Pablo, que está en ese sector, como también a los sacerdotes, que están acompañando a sus fieles, y que todos, de una u otra forma, puedan aceptar las orientaciones que las diversas autoridades dan en este momento. Y, buenos hijos, les agradezco que nos mantengamos en oración durante estos tres días. Y, el Jefe del Santísimo, ofrezcamos todo un momento fuerte de oración ante Jesús para pedirle que siga protegiendo. Es triste que, en menos de 15 días, dos huracanes han pasado por ese sector. Es verdad, no ha habido pérdidas humanas, pero sí un tesoro para esa gente sencilla, sus casitas, sus pequeñas embarcaciones. Mis buenos hijos, no dejemos de orar para que el Señor y nuestra Madre cubra siempre con su manto. tenga misericordia de ese amado pueblo hermano de la costa atlántica.